Andalucía Para mí Andalucía es mi tierra, soy sevillano y a mucha honra me siento andaluz en contra de todo ese tipo de estereotipos que hacen pensar a la gente que Andalucía es una tierra de aquella manera En cuanto a la música, yo veo a Andalucía estupendamente, veo un montón de talento mucha gente que hace cosas maravillosas y que necesitan siempre del apoyo del resto de los andaluces que no solo se fomente determinado sector, sino que se fomenten otro tipo de cosas porque Andalucía es una tierra muy plural